Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a El Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Lama. Me acompaña como siempre el doctor Víctor García San Inocencio. Y en el programa de hoy quiero dar una bienvenida especial a la licenciada Rosalba Fulquet, que también estará en este espacio durante las próximas semanas. Así que voy a dejar que Víctor presente al gentil invitado del programa de hoy. Muy buenas tardes de Cano Moreno. Buenas tardes a la licenciada Rosalba Fulquet López, que es la directora de la clínica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Hoy casi estoy en el conflicto de interés, porque me toca presentar a un amigo querido. Desde hace nada más que 44 o 45 años. Él es Pepo García, así se le conoce en Puerto Rico. Una persona que se destacó muchísimo en el campo del periodismo, con una carrera de 25 años en El Nuevo Día. Cubrió desde deportes hasta las páginas frontales. Fue fundador de ese motor investigativo que tiene El Nuevo Día, del cual nos podría hablar un poquito. Y cubrió durante muchos años fortaleza, legislatura. Así que es un conocedor del funcionamiento del gobierno. También hizo su bachillerato en Ciencias Sociales, con concentración en Ciencias Políticas. El año de graduación no lo voy a decir, pero es en la década de los 70, donde quizás las otras dos personas que comparten el panel no habían nacido. Se graduó de Ciencias Políticas, su concentración y un minor en Psicología. Dedica, y nos va a estar hablando de él. Así que yo quisiera empezar por una pregunta. Que Pepo, después de esta presentación, se presente él y nos diga quién es Pepo García y qué hace. Bueno, saludo a todos, saludo a todos los que están viendo este programa. ¿Qué les puedo decir? Precisamente esa amistad con Víctor surge en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Ciencias Sociales. Y cuando íbamos encaminados para el área para seguir derecho, él siguió derecho y yo tuve un tropezón. Y es que en ese momento se me presentó la oportunidad. Ya yo trabajaba en el Nuevo Día como colaborador y se me presentó la oportunidad de que me estaban dando una plaza completa. Y entonces un poco lo que les decía ahorita, fuera del aire, se unió lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Y me fui con lo que me apasionaba. Y estuve en deportes y en deportes hicimos algo bien interesante. En la década del 80 al 90 era cuando el Nuevo Día se leía de atrás para adelante. De la contraportada hacia acá, porque la gente buscaba mucho el Nuevo Día por la sección de deporte. Y lo que pudimos hacer en esa sección de deporte fue que hasta ese momento el deporte era romántico. Me explico, Santur se le ganó a Arecibo los mejores anotadores. Y la entrevista y por qué jugué mal y por qué jugué bien. Yo le empecé a introducir un poquito de investigación en el deporte. Vamos a investigar, vamos a ir más allá de lo romántico. Y hubo un par de reporteros que estaban en línea conmigo. Los otros se quedaron en la cuestión del romanticismo. Y para mí ese fue el éxito bien grande de esa década. Porque cubrimos ambas de una manera que, tú sabes, y la investigación que siempre es un poco mirar más allá de cuando a ti te presentan los datos. No, no, vamos a mirar más allá. Y ya en el 90 cuando el director de deporte lo pasan a la sección como director del periódico, Chú García. Pues Chú me lleva, me pide que me vaya para política. Mis estudios habían sido en ciencias políticas y pues a mí me encantaba también la política. Yo entré por deporte porque mi formación fue en deporte. Obviamente me quedé como periodista porque la formación no fue buena en deporte. Y qué más les puedo decir. En el 2004, después de 25 años y después de una frustración bien grande porque nosotros los periodistas vivimos constantemente en este frente de guerra. donde todas las noticias que ustedes escuchan, nosotros las escuchamos primero. Y somos los que se las vamos a transmitir. Y hay algunas que tienen evidencia, otras no tienen pruebas, no hay pruebas. Y uno está en esa, y uno mirando el qué hacer de lo que estaba pasando en el país. Llegó un momento en que la frustración fue tan grande que dejé a un lado mi pasión. Y me fui a hacer asesoría en el lado de comunicaciones, especializado más, que es lo que me gusta. Hago varias cosas, ¿no? En el campo de PR que llaman, de relación pública. Y es manejo de crisis, me encanta manejo de crisis porque es algo que no todo el tiempo es, ¿sabes? Es diferente, en todo momento es diferente, algo nuevo y me encanta trabajar las crisis. Pero, del 2019 para acá, desde la situación del chat y todo lo que pasó en este país, que ustedes todos los que nos están escuchando deben saber, pues se prendió por ahí una venita que estaba oculta de escribir otra vez. Y me puse a escribir en mi página de Facebook, a escribir artículo análisis, opinión, ¿verdad? Y ahí me seguí envolviendo en eso. Y ahora voy a pasar a cómo llega lo de Somos Más, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta con relación a esta primera parte. Pero antes de eso, yo creo que hay un dato importante que hay que significar y quizás no lo acentúe. Ese concepto investigativo de los deportes de la década de los 80, de los 90, tú lo llevaste también al área frontal del Nuevo Día y fuiste junto con la periodista María Judith Luciano, cogestores de la unidad de investigaciones del Nuevo Día. Correcto. A mí el periódico me envió a cuatro seminarios de la Sociedad Interamericana de Prensa. Fue en Chile, Colombia, Panamá y México. Que en eso eran como unas convenciones, hacían como unas mini talleres de periodismo investigativo. Y yo iba a entrenarme como periodista investigativo, fui a las cuatro. O sea, a mí el periódico me dio la oportunidad de entrenarme con los mejores del área de América, porque es de México para abajo. Y cuando nosotros empezamos las investigaciones, lo que pasa es que al año y pico se detuvo, porque al año y pico, ustedes recordarán bien el lío de Rosselló y la demanda del Nuevo Día por los anuncios. Ahí viene la situación esa y las energías del periódico estaban concentradas en esa situación que pasó. Y es un poco, se queda un gol y después se retoma. Y hoy en día se ha retomado. Hoy en día está Wilma Maldonado, está nuestro amigo mutuo Benjamín Torrecotay, está Laura Quintero, hay unos periodistas excelentes que están haciendo un trabajo investigativo que al final del día, y se lo tengo que decir, el verdadero periodismo es el periodismo investigativo. Paso el batón a Fernando Moreno y a Rosalba, pero resumo tu intervención hasta ahora en 25 años de periodismo, periodismo investigativo, proceso de frustración, tu retiro del Nuevo Día, frustración con la política y los procesos del país, y de repente, María, te activas de nuevo, el gusanito te pica. En 2019. Y de repente, y de repente veo yo que me estás llamando hace año y pico para apoyar un grupo. Habla unos de eso y sigue con Moreno. Moreno. Ajá. Moreno, ¿tú tienes alguna pregunta antes de yo comenzar a hablarle de eso? Sí, señor. La semana pasada, de hecho, tuvimos en este espacio a Benjamín Torrecotay, que hablábamos un poco del cambio drástico que sufrió la prensa escrita principalmente con el internet y eso ha sido un terremoto que no se ha detenido. El modelo de negocio de la noche a la mañana cambió enormemente y por la biografía y lo que llevamos hablando estuviste en el medio de eso, ¿verdad? ¿Qué impresión nos puedes compartir sobre ese asunto? No solamente estuve en medio de eso. Nosotros comenzamos un departamento que se llama Multimedia. Cuando ya están viendo la llegada del internet, el periódico ya estaba preparado. Si algo siempre, la gente de GFR Media es que están adelante en todo lo nuevo que viene y no sé si ustedes recordarán que había unas cápsulas de televisión donde salían reporteros del Nuevo Día entre novela y novela en Canal 2 adelantando las noticias. Yo era uno de los tres recursos que se utilizaban. Y ya estábamos entrando, fíjate bien, en Multimedia para... Ya estábamos saliendo de prensa escrita con digital y entrando en televisión y por ahí también, ahí después vino Endi.com que ya estaba. De hecho, yo terminaba mis cápsulas diciendo y mañana no se olviden de esto y lo pueden encontrar en Endi.com. Y damos... O sea, ya... ¿Cómo te digo? La llegada... La llegada de la... De las redes sociales lo que aceleró desde el punto de vista de medios impresos era que ya no tenías que esperar a la mañana a ver las noticias en el Nuevo Día impresos. Ya tienen un... Ya están saliendo adelante también y hoy en día ya tú sabes que hay una guerra bien grande con todos los que están en primera hora que aunque no es competencia es lo mismo pero Noticel Noticel ha avanzado muchísimo. Este... Y hay mucho... El vocero también. Todo lo que está en web. Sí. Y eventualmente esto es... ¿Verdad? Esto es... Esto no lo detiene nadie. El impreso eventualmente eso se va a ir. Se va a ir. Y desde el punto de vista del manejo de crisis ¿El Internet dice el trabajo más fácil o más difícil? Bueno, lo que pasa es que el manejo de crisis yo lo empiezo a trabajar cuando te digo que dejo el periodismo y es más difícil ¿Por qué es más difícil? Porque hoy en día si tú tienes un cliente privado y el cliente privado cae en una situación de crisis antes en lo que llegaban los medios tradicionales pues tú podías trabajar con ellos los mensajes llevar el mensaje analizar la situación ya no o sea ya pasó algo y eso se fue por las redes sociales y en 10 minutos le dio la vuelta al mundo y tú tienes que empezar a tratar de cambiar una percepción que porque hay una percepción ahí que se fue que no necesariamente es la realidad pero cambiar eso ante la situación que está atravesando Puerto Rico ahora mismo porque la gente no cree en ninguna institución pública en ninguna en ninguna es bien difícil o sea la cuestión de la yo doy yo doy también yo doy talleres de media de cómo tú llevar tu mensaje de cómo tú y yo yo le llamo a eso quien nos dice la verdad y hay un capítulo que yo lo tengo definido en el powerpoint que que son así es como cuando algunos de ustedes han estado en Times Square ¿verdad? alguna vez que tú miras y tú no sabes cuál letrero mirar son muchos letreros así es así está la audiencia viendo muchos letreros y está todo el mundo conectado en cuanto a plataformas hay en internet los podcasts ahora como el que estamos grabando ahora mismo están cada vez más creciendo esto es un mundo que se sigue diversificando cada vez más el problema el problema con esto es que los filtros que antes te podían tener los medios tradicionales o los medios poderosos que también te podían manipular la noticia no está y eso es eso es algo delicado porque ese tercero que está allá no sabe quién te está diciendo la verdad o secreto o secreto de lo que están diciendo es el problema es todo un tablón de listo que tú lo pones en tu calle y todo el mundo viene aquí y nadie sabe es más a veces no sabe ni de dónde proviene la información y la gente la gente lo da por cierto y le da share lo comparten es bien delicado lo que está pasando en las redes sociales a mí me asusta un poco porque por un lado antes teníamos yo la comparación que hago era la dictadura de los medios de comunicación que era ellos estaban aquí y nosotros acá por decir así ahora están están ambos aquí porque estos están con las redes sociales y estos pues también las usan y hay una melcocha pero pero nada yo siempre mi recomendación a todos los que están y se sienten a veces que no dónde está la verdad es que traten siempre de corroborar todo lo que sale por ahí todo corroborar la información hay uno hay unos sites que no los tengo ahora pero eventualmente lo puedo compartir de organizaciones que se han dedicado y se están dedicando a entrar y a decir esto es fake news y así mismo lo señalan porque todo eso miren la situación de Donald Trump con el QAnon la organización de QAnon eso es todo teorías de conspiración todo y la gente se los cree es que hemos llegado a un punto donde la prensa comenzó desde puntos de vista que no eran objetivos era el que tuviese una imprenta escribía en su periódico y decía lo que quería con el tiempo se fue convirtiendo en conglomerados que tenían esta visión de objetividad y de destacar hechos y ahí de nuevo vino en los tiempos que estamos viviendo y los medios están volviendo a acomodarse en una esquinita y nosotros como consumidores de los medios estamos escogiendo el medio de la esquina que queremos escuchar y hay un Fox News y hay un CNN y hay un Andy y hay un WKQ y un Guapa Radio y la gente dice este sí le creo a este no le creo de este me burlo a este le doy le doy share y un poco eso ¿verdad? y tiene que ver con la formación que uno tiene como ciudadano a la hora de consumir información porque el Fox Marleo está ahí constante y casi imposible de escaparse de donde quiera desde el teléfono en el bolsillo la radio la televisión los compañeros en el trabajo así que es un tema interesante Rosalba cambiándome aquí saludos a todos me alegra mucho de estar compartiendo con ustedes aquí conociendo a Pepo de todas estas vivencias que comenzaron en los 80 70 por ahí estaban diciendo ¿verdad? este y lo que estaba comentando Fernando relacionado a esta recibimos tanta información a veces tenemos los Apple y llega una notificación y solamente son dos o tres líneas que te dice asesinaron a tal persona en tal pueblo tiroteo en Cagua y entonces tú estás trabajando y te llega esa notificación al reloj y entonces se lo comentas al que está al lado y el que está al lado te empieza a preguntar más información al respecto ¿verdad? así que ¿cómo manejamos también en esa crisis nosotros ¿verdad? los que estamos atrás en el otro lado escuchando las noticias ¿qué nos dice Pepo sobre eso? Bueno usted puede decir algo a veces algo incontrolable a mí me asusta porque no o sea eso de la manera que podemos manejarlo como ahorita les dije hay estos sites que se dedican ¿verdad? a buscar estos fake news y a señalarlos públicamente como dije ahorita debemos corroborar en todo momento toda información que nos parezca que hay suspicacia siempre que ¿verdad? que haya suspicacia pues ¿y qué es lo otro que te puedo decir? tú no puedes cuando yo estaba en el periodismo yo luché mucho porque la ética es bien importante tenerla en el periodismo la ética tú tienes que ser bien ético pero ¿cómo tú vas a pedirle a una población que hay tanta gente que no son éticos ni les interesa hacer la palabra ético pero son los que están compartiendo información y están en esta onda ¿no? pero me parece que estamos ¿verdad Fernando? ¿estamos ya terminando esta primera parte o nos queda algo? Asimismo se nos acabó el tiempo de la primera parte vamos a una breve pausa y continuamos en el atrio de los gentiles historias de gentiles la voz del atrio de los gentiles mesa redonda el atrio de los gentiles saludos nuevamente el atrio de los gentiles en el día de hoy estamos conversando con Pepo sobre un poco de cada cosa periodismo ética periodística los medios de comunicación y nuestra situación actual pero hace un ratito Víctor había dejado una pregunta sobre el tintero unos proyectos nuevos que se están cocinando por allá y que yo creo que es una conversación que nos va a llevar por un camino un poco más optimista que el camino que estábamos recorriendo así que voy a dejar que Víctor nos dé una breve introducción sobre esto pero sé que estás apoyando a una organización de jóvenes que he tenido el gusto de conocer por medio tuyo jóvenes muy muy preparados casi todos profesionales jóvenes y que están yendo hacia otros jóvenes y hacia la población en general para llevar varias cosas la primera de ellas que hay que asumir una responsabilidad sobre el país que hay que cambiar las cosas que es un grupo no partidista donde hay personas de diferente afiliación y que es un grupo que que se conceptúa a sí mismo como como un grupo realmente nuevo y pues tú te has y tú te has convertido prácticamente si no en asesor principal en uno de los asesores yo creo que el asesor principal de ese grupo y pues ese grupo quizás no recuerda a Pepo García periodista porque es relativamente joven al Pepo García de las investigaciones de que iba suave y sigilosamente y le daba un batazo a cualquier potentado aquí eh fuera en el deporte o fuese en el ámbito político gubernativo legislativo ejecutivo ellos no conocen a ese Pepo García probable que a algunos de los oyentes pues el nombre le suene y diga pero ah es que sí sí escribía en el día por muchos años pero estos jóvenes yo he visto que se ha creado una química muy fuerte entre ustedes y yo quisiera después de esta introducción que tú nos hablase de lo que es el grupo de cómo se está configurando de cómo es que se logra crear esa química y romper con la llamada brecha generacional y de qué proyectos tienen además de los proyectos que han presentado y las colaboraciones que están tejiendo con otras organizaciones y mencionarlas también porque creo que es importante claro pues mira si tú supieras Víctor y y que esto fue en cuando comienza la pandemia me llama Lili Rodríguez de Voces ¿sabes quién es? la de las vacunas una organización sin fines duro que yo los he ayudado de manera pro bono muchas veces porque querían llevar un mensaje a los jóvenes para que se quedaran en su casa entonces ella yo le digo llámate a Johnny Rubian hijo que Johnny conoce algunos de estos medios influencers de las redes sociales ellos no los conocen son muchos jóvenes son millenials centenials yo soy boomer tirando para arriba ¿no? entonces nos reunimos y elaboramos una estrategia que se llamó el vivo desde casa y era como estos jóvenes que se estaban quedando en su casa que son influencers le pueden llevar un mensaje mediante video mediante hablándole a los jóvenes para que se queden en la casa y cuando yo en la segunda reunión o la tercera yo me retiré porque ya eso estaba corriendo y entre ellos ellos hacen ellos tienen una facilidad para hacerte un video en dos minutos de lo que sea y te lo hacen pero con una creatividad que tú te sorprendes acuérdate que nacieron en ese mundo o sea en ese mundo nosotros lo cogimos el otro día pero ellos nacieron ahí entonces yo antes de irme le digo a Johnny Rubián le digo Johnny yo tengo una idea que quiero hablarla contigo y hablarla con el grupo para hacer algo en la política ¿por qué? porque yo desde el 2019 para acá como me puse a escribir nuevamente empecé a tenerle fe a la esperanza por decirlo así pues me da con decirle tú puedes conseguirle a estos jóvenes para yo hacerle una presentación de la idea que tengo y yo recuerdo que estaba así ahora mismo como estamos nosotros cuatro había como diez caritas todos mirando y mirándome a mí por eso es que es bien importante que tú digas ellos no te conocían no nadie sabía lo que estaban diciendo era quién es este tipo de pelo blanco que nos está hablando aquí un boomer que te tengo que decir que muchos de ellos viven molestos con los boomers pero generalizan porque los boomers fueron los que crearon el desastre y es verdad ellos no habían nacido ellos no estaban en el escenario pero pero hay otros boomers que que nos hemos preocupado que es lo que yo el mensaje que siempre le he llevado a ellos es que ustedes tienen que iniciar estos cambios yo les digo yo los voy a apoyar los voy a ayudar yo a lo mejor no los veo no los veo pero con que ustedes lo vean y lo vean sus hijos y sus nietos o nietas es algo que uno hizo y que ayudó y en ese momento hacemos como un 20 por decirlo así que se llamó sácala y votalos y era una campaña dirigida a que sacaran la tarjeta electoral y votaran en la elección y que escogieran los candidatos que no votaran íntegro que los analizaran que los estudiaran que promocionar la votación entre la población joven y el 14 de septiembre del 2020 ahí entonces cuando termina la inscripción que a partir de ese momento ahora vamos para la votación se invirtió el hashtag vota y sácalos y ese fue un éxito tan grande la segunda parte más que la primera porque los medios de comunicación tradicional lo más que están buscando fuera de los partidos políticos son esas otras voces y entonces aquí había un grupo de jóvenes estudiantes profesionales voluntarios que acaparamos muchos medios de comunicación le estoy diciendo que el día antes de las elecciones por ejemplo en horario prime de Telemundo nos dieron 5 minutos con 55 segundos al grupo y en ese sentido dimos un palo bien grande pero ahí nos fuimos a descansar y en diciembre ese año yo los invito una paella yo hago una paella que creo que me queda bien porque siempre se llevan y no me dejan para yo traerme mi poquito ayer aceptamos la invitación los tres aceptamos gracias y ese y esas navidades vamos a hacerla vamos a hacerla y esas navidades me reúno otra vez con el grupo y estamos en Río Grande haciendo eso y le hablo sobre la posibilidad de de insertarnos con un grupo de cambio social no político partidista para llevar proyectos por petición y empezar a trabajar en esa área porque porque está la protesta que es legítima no están las elecciones cada cuatro años pero entre medio de que hacemos y y esto o sea esto es preventivo vamos a hacer las leyes vamos a vamos a fiscalizarla vamos a trabajar eventualmente después cuando salgamos de de esta parte porque ahorita les voy a explicar cuál es el racional detrás de de esto en términos de seguir moviéndonos como si fuéramos una especie de gobierno paralelo no partidista en otras áreas por ejemplo el evento cumbre que añoramos es el de educación porque por ahí es que podemos cambiar tantas cosas este y y ahí ellos estuvieron de acuerdo y en enero del del 20 a 21 empezamos las reuniones en en la cancha de Valdrich en unos banquitos este al aire libre eh y y nos cogieron dos aguaceros eh y decidimos que teníamos que buscar un sitio y el sitio más apropiado que había era mi patio así que mi patio estuvo aquí donde Víctor nos ayudó y nos dio una una charla de varias que tuvimos porque nos preparamos también y en agosto lanzamos el hicimos el lanzamiento y el grupo se llama Somos Más no sé si ustedes lo han escuchado este eh y y en esencia lo que hacemos eso nuestra estrategia ha sido lanzar por ejemplo lanzamos el proyecto anunciamos eh digo lanzamos la organización anunciamos los proyectos y decidimos ir a visitar los los legisladores claves pero más que visitar y presentarle el proyecto por petición le añadimos a que queríamos que si están de acuerdo si puede ser coautor y oye y casi todos nos dijeron que sí pues que bueno porque no es lo mismo que se vaya por petición a que sean coautor también de los primeros cuatro proyectos están ahora mismo la comisión de los jurídicos en marco hay uno de ellos que creo que se va a aprobar ambos ya se aprobaron en la comisión de los jurídicos unánimemente por todos los partidos recibimos la coautoría de cuatro partidos incluyendo la última que faltaba era Lizy Burgo del proyecto dignidad y aunque ella no hizo la coautoría en el proyecto como tal pero en la vista pública nos dijo que los respaldaba también o sea en otras palabras nosotros creemos que son proyectos que se van a aprobar por lo menos en la cámara y después iremos al Senado a seguir cabilleando en el Senado y después eventualmente cuando vayan al área ejecutiva la ventaja que tenemos en este momento nosotros no lo habíamos anticipado ustedes dirán porque cogieron el tema de la convulsión primero porque si ustedes recuerdan cuando Ricky renuncia antes del chat lo que lo que lo que comenzó a un poco a tener una convulsión en este país era más corrupción con los arrestos de Keller y la de Asen ¿te acuerdas? la de Asen y nosotros decidimos entrar por ahí porque creíamos y hoy creo que los acontecimientos nos están dando la razón de que el problema si tú le preguntas hoy a cada 10 puertorriqueños cuál es el problema que más los angustia yo creo que 9 o 8 te van a decir que la corrupción ya no toleramos más y decidimos irnos por ahí recientemente hicimos una alianza con una organización también cívica sembrando sentido ellos se dedican más ellos ellos tienen un nicho que es la contratación porque ellos entienden y es cierto que muchos muchos de la corrupción y de los de los casos en en federales que encuentran que son de la de convictos son contratos son por contratos y ellos han dedicado más a la cuestión de la contratación nosotros ahora ahora acabamos de anunciar en una conferencia de prensa una alianza entre ambos y estamos sugiriendo seis enmiendas al llamado código anticorrupción que se aprobó en el 2018 vamos Ricky Rosselló este y pero eso está todavía en pañales tuvimos una reunión ya la semana pasada con un par de legisladores y nos dijeron que es mejor que lo aguantemos para agosto y que y que dividamos un poco no bajo un proyecto que dividamos en varios proyectos aunque todos van dirigidos porque si me cuento si si alguien está oponiéndose me pueden colgar otras medidas te fijas y parece que a ellos no les gusta mucho una de las cosas que estamos proponiendo que es que tanto la la legislatura como como la rama judicial también entren a hacer este fiscalizado ellos tienen sus propios códigos de ética y eso te fijas no quieren que nadie se meta y eso es una enmienda que nosotros estamos proponiendo esa se puede colgar pero nosotros sabemos de antemano sabíamos que se nos podían colgar algunos proyectos y siempre yo le dije al grupo a veces perdiendo ganamos porque si nos lo cuelgan vamos a salir públicamente esa es nuestro nuestra fortaleza es la opinión pública son los medios de comunicación son las redes sociales si nos lo cuelgan y y el problema que tienen ahora es que la corrupción ha llegado a unos niveles en que en que ellos yo yo me siento más optimista de que van a aprobar casi todos esos proyectos el eterno cuento del cabro velando las lechugas pero mientras más casos sigan explotando menos opciones van a tener los legisladores de votar en contra de proyectos anticorrupción porque es la única forma de probar su pureza de espíritu victor rosalba iba a hacer dos puntualizaciones bien breve a mí me impresiona mucho la calidad de los jóvenes si yo fuese joven me gustaría pertenecer a un grupo como ese por ejemplo ver a una joven como Fabiola la epidemióloga que se fue a estudiar medicina es una integrante del grupo Ruján esta niña Torre que apenas está saliendo de escuela superior y ya lleva un trayecto de dos o tres años con ustedes son personas destacadísimas desde su juventud y eso pues a mí eso me llena de un enorme entusiasmo por eso Pepo me tiene de voluntario para lo que sea ahí y Pepo yo quisiera en la segunda puntualización que creo que es la más importante que mensaje tú nos tienes a nosotros los viejitos como tú como como tú crees que podemos aportar porque tú eres una especie de Robin Hood que fue a organizar el bosque de Sherwood en términos comunicacionales con toda esa experiencia yo no te voy a tirar al medio aquí pero tú eres un tipo de 500 600 dólares la hora que lo estás haciendo voluntariamente y que estás a punto de retirarte para seguir haciendo esto voluntariamente con quienes aparezcan y se sumen pero ¿a qué tú invitas a a los que como tú y yo nacimos antes del 60? mira en mi Facebook yo he escrito un par de columnas últimamente que responden bien esa esa pregunta que me estás haciendo pero es lo que yo le digo al grupo y en los pitch que estamos dando buscando fondos para pagar los videos porque muchas veces estas cosas cuestan y no todo es voluntario nosotros tenemos en Puerto Rico tres salidas o seguimos en esta queja diaria hoy es lunes ¿verdad? hoy hoy escuchamos la grabación que hay y por ahí mañana vienen el resto el miércoles estamos en las redes sociales estamos en una queja estamos en todo el tiempo entonces llega el viernes nos desconectamos y el viernes nos vamos y nos damos dos o tres tragos en la placita o nos fuimos para una fiesta y nos olvidamos y nos encontramos el lunes con lo mismo o te montas en un avión y te vas como han hecho muchos hermanos y hermanas puertorriqueños o te quedas y hacemos algo y hacemos algo es hacer insertarse en qué yo puedo ayudar en qué yo puedo ¿cómo yo puedo apoyar a este grupo de jóvenes? que yo soy el único boomer aquí el más viejo en el grupo tiene 32 años después les digo yo que cumplo este año 66 pero yo quisiera ver más y ahora están entrando al grupo están entrando dos o tres de mi edad pero yo quisiera que los apoyaran porque se pasan criticándolo y cuando a los jóvenes y cuando los jóvenes asumen una posición de aportar entonces los vas a seguir criticando Pepo yo sé que están yendo están yendo universidades ¿alguna invitación al lecano de derechos o a la directora de la clínica? y ¿y dónde y Pepo dónde te podemos conseguir en Facebook también para que los que nos están escuchando puedan buscarte en las redes sociales sí en Pepo García en Facebook y cuando busquen el perfil yo salgo con mi adorado hijo que está aquí atrás está retratado porque él es la mascota del grupo él está si ustedes entran a la página somosmáspr.com van a encontrar a Paco que está retratado en los de nosotros con la mascota del grupo ellos la escogieron porque en las reuniones él los recibía a todos y a todas bueno se nos ha terminado el tiempo pero tenemos ahí varias invitaciones una es una paella otra es a participar del grupo somosmás y otra es a repensar y actuar sobre el montón de problemas que tenemos como país para hacerlo de manera pensada y de manera concertada y colectiva así que Pepo de mi parte muchas gracias por compartir con nosotros este ratito como le digo a todos nuestros invitados y que no era la excepción la tribuna siempre está abierta para ti así que esperamos volver a conversar contigo pronto gracias 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 Víctor gracias Rosalba y a los que van a escuchar que tengan un buen día intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles comunícate con nosotros a elatrodelosgentiles aroba pucpr.edu queremos saber de ti elatrodelosgentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y a la enviador y la y la